Aquí estamos con la Dorita Cuidado usted Este es un poco de Dorita Están esperando que salga el Dorito Pues si hombre y es de mi lado Yo no sé por este Yo no sé por este Yo no sé por este ¿Qué es? Mi mamá de ella me voy a tirar aquí de seis meses ¿Por qué te han fallado? Y como yo iba a querer a mi propia madre Más que a mi madre de cría No me entiende Mi joven y siete Sí Mi plan es, si Dios lo permite Es morirme en esta cuadra Porque este es mi cuadra Aquí he dejado yo, miren Por las uñas Dedos Tú Porque me agotaba mucho vigor Me tuve que ir por la guerra Y usted de aquí también Pero yo nunca la había visto ¿Viene de allá? ¿Viene de allá? Sí Viene de allá Viene de Italia ¿Eh? En Italia ¿Viene de allá? Sí ¿Y lo sé? ¿Qué hables de él? Sí ¿Sí? ¿No viene de Italia? Yo estuve 28 años en Estados Unidos, pero pronto ya es. Yo también estoy más con mi vida, pero el problema es el frigado. ¿Ya se va a ir? Sí. Mi esposa me está esperando. Yo me estaba acercando poquito a poquito. Yo no me he leído. Yo también son los tres, también son los tres. Bueno, la niña es la menor que tiene 18 años. Ya está grande. Sí, y nacieron en Estados Unidos. Ahí está la nana. Y ellos nacieron en otro país. Ellos han nacido en otro país, sí. Y ustedes los niños cuando vienen aquí, así como están ellos ahorita, sí. Pero ya... Pero mirá, pero mirá, ellos tienen ojos azules y nadie salió con ojos azules. Es que ese es el mundo de los tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya se terminó la puerta. La puerta en nuestra puerta llega locata. Amén.